El día de ayer el superintendente de puentes en McAllen, Rigoberto Villarreal, a cargo de los puentes Ansaldúas y Renosa Hidalgo, emitió su renuncia luego de nueve años de trabajar para la ciudad. Informó que su decisión es personal y que solo desea pasar más tiempo con su familia, explicando que el año pasado fue difícil para él ya que culminó su divorcio y enfrentó el fallecimiento de su padre. Autoridades informan que todavía no se toma la decisión de quién ocupará su lugar como director interino, tema del que se encargarán miembros del comité de directores.